Hola San Pedro, disculpa que lleguemos así, es que nos matamos vi un Aster, iba a tocar Black Coffee, una vaina así, iba a estar buenísimo, esta perra que nunca aprendió a manejar, nos volteamos. Miren, ninguna de las dos está en la lista, por pecadora. Mira, maestro Rochi, yo mandé las cadenas esas de WhatsApp, que deciden que manda esta cadena a siete contactos y tendrás una bendición. ¿Dónde está mi bendición? ¿Qué era? ¿Publicía engañosa? ¿Qué era? Mira, San Calvo, dame una razón por la cual nosotros no podemos entrar a un solo. Dánosla, dánosla.